bueno amigos televidentes de su programa de noche con mani aquí estamos en el gallinero metro donde se está dando cita a la carrera por los 16 metros relación o leonel fernández estamos esperando los participantes a ver ella arranca y hay vienen ya ahí viene la rubia la morena la rubia la rubia la morena ahí viene la morena la rubia relación relación regional allí están los dos hombres ahí están los dos hombres el reelección y del reelección el orden ahí viene la morena la rubia Vamos a ver a dónde que pica primero A dónde que pica primero Rubia, están observando Ahí está Llega la morena Ahí la morena picó Vamos a ver Dónde picó la morena A ver a quién pertenece este sobre Aquí está, aquí está Ya algo limpio Vamos a ver el número 2 Mírenlo ahí, el número 2 Y se han quedado picando en el número 2 Dame ver ¿Quién es El que va? Ahí está, reelección Danilo Medina, ahí está Ahí está, la gallina Por decisión unánime Han escogido la reelección Del presidente Danilo Medina Vamos a ver, aquí está Danilo Medina, vamos a ver El sobre número 1 El sobre número 1 tenía la fotografía Del presidente Leonel Fernández Para que ustedes vean Esto es hecho Esto es hecho Sin ningún tipo De manejo Aquí está Aquí está Un poco Difícil Aquí está Aquí está Leonel Fernández Pero la gallina No le han hecho caso Le han dejado El plato vacío Ay Dios mío Ahí está la morena Para que Para que no digan Pero Ya el ganador Fue indiscutiblemente Danilo va A la reelección Síguenos los pasos Porque aquí Hay calidad Tiene algo que decir la morena La morena Bueno Ahí está Listo Para que no digan Tiene algo que le hagas